Este es el caso de Sandra Palo, una joven española que sufrió un secuestro, violación y posterior asesinato el día 17 de mayo de 2003. Tan solo contaba con 22 años cuando todo esto ocurrió y además tenía una discapacidad psíquica leve debido a un accidente de coche. Era la mayor de tres hermanos que había salido a tomar algo con sus compañeros del taller ocupacional al que ocurría normalmente. Como dije, aquella noche Sandra había salido a tomar algo y se encontraba en la plaza elíptica que está entre Carabanchel y Usera para dirigirse a su casa que se encontraba en Getafe. No estaba sola, sino que con ella estaba un amigo que realmente era su exnovio y que también formaba parte de este taller y además tenía también una discapacidad. No iba a llegar tarde puesto que al día siguiente tenía la primera comunión de su hermano pequeño que contaba con nueve años de edad. Por lo tanto, le dijo a su madre que ya estaba tomando el autobús, esperándole más bien, y que lógicamente regresaría pronto. De hecho, su madre le había preparado la ropa para que directamente se cambiase si es que llegaba un poquito más tarde. Sin embargo, nada sucedería así, puesto que mientras estaban esperando al autobús, tanto Sandra como su amigo o exnovio vieron como delante de ellos se paraba un Citroën ZX en color verde oscuro. De él salieron cuatro chicos que nombraré para que esté un poquito más claro ya que son bastante sospechosos. En primer lugar se encontraba Francisco Javier Astor Galuque, también conocido como El Malavita, que contaba para ese entonces con 18 años de edad, por lo cual era el mayor del grupo. Después estaba Ramón Santiago Jiménez, apodado Ramón, y otro que era José Ramón Manzano Manzano, que se apodaba Ramoncito. Ambos tenían 17 años de edad, por lo que eran menores. Y por último encontramos a la persona que más llamó la atención de este caso, puesto que tan solo contaba con 14 años cuando todo esto ocurrió. Se llamaba Rafael García Fernández, apodado El Rafita, y básicamente pertenecía a la banda llamada El Chupete. Como digo, contaba con tan solo 14 años de edad y no fue un mero espectador de los hechos, sino que también participó en ellos. Así pues, amenazaron tanto a Sandra como a su exnovio con un cuchillo para que subieran al vehículo. Aunque posteriormente, tras unos pocos metros, hicieron bajar al exnovio de Sandra. Sandra, lógicamente, intentó huir, pero la capturaron y nunca logró escapar. Poco tiempo después, en un descampado de la carretera de Toledo, en la N-401, pararon definitivamente el coche. Comenzaron a abusar una y otra vez de Sandra y lo hicieron fuera del coche para, según ellos, no mancharlo de semen. Una vez terminaron con aquel crimen, dejaron a Sandra en el suelo y ella, todavía con vida, intentó huir, intentó vestirse y marcharse de allí. Pero los agresores creyeron que si la dejaban escapar, diría algo, les delataría y por lo tanto no podían permitirlo porque ella tenía muchos delitos a sus espaldas. Así pues, el malaguita, que como dije era el mayor del grupo, decidió subirse al coche y atropellar a Sandra en 15 ocasiones. Por si fuera poco, Sandra todavía estaba con vida, intentaba aferrarse a lo poco que tenía. Pudieron arrepentirse a pesar de todo lo que ya habían hecho a esa pobre muchacha, pero no, ellos tenían que continuar hasta el final. Así que no se les ocurrió una mejor idea que ir a una gasolinera, comprar un euro de gasolina y rociar a Sandra para después prenderle fuego. Obviamente Sandra ya no pudo aguantar más y falleció a causa de las graves quemaduras. Un camionero fue quien dio la luz del arma al día siguiente por la mañana, básicamente porque había encontrado el cuerpo de Sandra cerca de una empresa de rótulos en el municipio de Leganés. El coche que utilizaron los cuatro sospechosos jamás apareció y lo que se supone que pasó es que básicamente lo quemaron también y después lo tiraron a un barranco. Aún así, lógicamente no contaban con esa prueba material para incriminarles. La autopsia reveló que Sandra tenía un hemotórax bilateral, marcas de los neumáticos en los muslos, una fractura en la columna vertebral debido lógicamente a esas veces que le atropellaron y aparte de la carbonización casi completa del cuerpo, también tenía una bolsa agrapada en el cuello. La agrapadora además apareció a unos pocos metros del cuerpo. Los jóvenes fueron detenidos naturalmente y comprobaron que entre todos contaban con unas 700 denuncias por diversos motivos, entre los que había delitos como robos, vandalismo, agresiones, etc. Así pues, el malaguita fue detenido el 12 de junio, casi un mes más tarde, básicamente por haber robado un vehículo y haber atropellado un peatón que lógicamente necesitó ayuda sanitaria. Él fue el principal acusado de los hechos, por lo que fue condenado a 64 años de prisión por los delitos de violación y asesinato con los agravantes de alevosía y ensañamiento. Los dos que tenían 17 años también fueron detenidos en junio en sus respectivos domicilios, siendo condenados a 17 años de internamiento, aunque finalmente solo cumplieron desde 2003 hasta 2012 y después de que salieran de la cárcel continuaron delinquiendo. Por lo tanto, tampoco cambiaron demasiado. Para terminar, el Rafita, que fue, digamos, la persona que más polémica causó, había sido previamente detenido por haber disparado una escopeta recortada a varios peatones, que también necesitaron ayuda sanitaria, en Villaviciosa de Odón, y tan solo fue condenado a cuatro años en el centro de internamiento El Reynasco, que estaba en Carabanchel. Obviamente, tampoco aprendió de lo que había hecho y continuó delinquiendo, volviendo a prisión varias veces. Como os podéis imaginar, este caso no es solamente injusto por la cantidad de cosas que le hicieron a Sandra de una manera injustificada, sino también por las ridículas condenas que tuvieron, básicamente porque eran menores de edad. Sus padres lucharon durante años recogiendo hasta un millón de firmas para que se cambiase la ley del menor. Buscaban junto a otros padres de niños asesinados, como por ejemplo los padres de Mariluz Cortés o también la madre de Ruth y José, que lógicamente los menores pagasen una culpa mucho mayor y que no simplemente estuvieran unos cuantos años de internamiento para después simplemente salir con vigilancia. Pero, según sus propias palabras, ningún partido político les apoyó. María del Mar Bermúdez, la madre de Sandra, protagonizó numerosos reportajes y entrevistas para luchar contra estas injusticias y alcanzó un gran revuelo mediático. Incluso se creó la asociación Sandra Palo en defensa de las libertades. Algo muy cruel que sucedió hace tan solo unos pocos años, en 2019, es que se creó un monumento en honor a Sandra para recordar su historia porque no debe caer en el olvido. Y no se les ocurrió otra cosa que protagonizar otro hecho vandálico y lo llenaron de pintura. Tal y como han relatado sus padres, a lo largo de los años ningún miembro de su familia volvió a ser el mismo. Ni ellos ni siquiera sus otros hijos, ya que contaban con otros dos aparte de Sandra. Ya son abuelos de tres nietos y se definen como unos buenos abuelos, aunque lógicamente siempre tendrán en cuenta a su difunta hija. Una de sus nietas se llama Sandra en honor a su tía y siguieron viviendo en la misma casa de Getafe porque, según ellos, lo definen como su hogar a pesar de lo que había ocurrido años atrás. La madre pasó por una gran depresión cuando asesinaron a Sandra y también fue despedida de su trabajo. El padre sufrió hasta cuatro infartos al año siguiente del asesinato de Sandra, aunque afortunadamente logró sobrevivir. Así pues, llegamos al final del caso. Está de más decir que es uno de los peores y más crueles e injustos que he tratado aquí en el canal. De hecho, es que se me han puesto los pelos de punta cada vez que leía nuevas cosas acerca de este caso. Ya lo conocía porque, como digo, tuvo mucha importancia aquí en España, aunque finalmente no llegó a mucho. Pero jamás me había adentrado en los detalles. Obviamente tampoco he sido muy explícita en lo que le hicieron realmente. Creo que está de más y es bastante morboso. Así que por respeto a ella y también a su familia, prefiero que simplemente se conozcan los detalles más superficiales. Sin más que decir, me despido. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle me gusta y escribid algo en la cajita de los comentarios si tenéis otro caso que os gustaría que trajese al canal o si tenéis, por ejemplo, dudas o cualquier cosa. Suscribiros y también compartid este vídeo, no solo para que más gente conozca este caso, porque verdaderamente es muy importante, sino también para que obviamente llegue más gente al canal y también me ayudéis a mí. Así que sin más, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta luego.